Hola mi gente bella, sean bienvenidos una vez más al canal. Por si eres nueva por aquí me presento. Yo soy Lía, soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados. Esta vez vengo con un video reacción, pero en vez de seguir con la serie de México, que luego la retomaremos, voy a comenzar una serie de Uruguay, específicamente reaccionando a un supermercado en Uruguay. ¿Por qué decidí pasar de México a Uruguay? Bueno, pues Uruguay es un país al que le tengo especial cariño ya que mi mamá está allí. Entonces decidí reaccionar y ver pues un poco de lo que ella tiene las posibilidades de adquirir en un supermercado, ya que no tiene nada que ver con la realidad de Cuba. Si les interesa el tema, pues acompáñenme a ver el video y listo. Súper día de caminata callejera en Montevideo, Uruguay. Sí, muchachos, miren, ya llevo varios días acá y me he dado cuenta que el hecho de andar comiendo en la calle lo que daría por recorrer Montevideo. Sobre todo porque, como ya dije, mi mamá está allí, así que... Y aprovechar de, obviamente, hacer el típico video de los supermercados. Me recomendaron muchísimo esta cadena llamada Disco. Es una de... Ahora hago video reacciones en supermercados y esos lugares porque no puedo ir en persona. Espero algún día poder ir en persona porque, créanme... Supongo que es así en todos los países, ¿no? No como aquí en Cuba. ¿Qué? No hay relación entre la calidad-precio. Los precios son muy elevados y la calidad es simplemente la que aparezca. Punto. No hay más remedio. Yo creo que con uno de estos carritos pequeños será más que suficiente para mí solo. Ok, ya estamos caminando por los pasillos del Disco. Lo primero que nos encontramos es un paquete de arroz que tiene un costo de 61 pesos. Acá arriba les voy a estar dejando la conversión a dólares para que vayan entendiendo un poco de los costos acá en Uruguay. ¿De cuánto será ese paquete de arroz? Porque aquí en estos momentos el arroz está carísimo. Acá la harina de trigo está carísima. A 200 pesos cubano está la libra de arroz. La cantidad de ceros que tiene su empaque determina su uso. La harina cuatro ceros significa que es una harina multiuso. Lo puedes usar para lo que sea. Qué curioso eso. ¿Eso solo es en Uruguay o eso es así en otros países? Miren que este es tipo cero. Esto es 100% trigo. Ese es un dato bien curioso de acá de Uruguay. Nunca había visto que determinaran la harina por cantidad de ceros. Yo he comprado siempre harina y ya. Aquí igual es harina y punto ya. No hay clasificación. Pulpa de tomate concentrada gourmet de industria uruguaya. 79 pesos. Miren. Acá la mayoría de los lácteos... Qué rico. Pulpa de tomate. No es que se me ha roto que no hay tomate. No la ensalada como tal. O sea, la fruta como tal. El puré. Miren esto qué interesante. Acá también te venden una jarrita... El litro de leche. Que está especialmente diseñada para que entren las bolsitas de leche. Tú lo único... Me da gracia que... O sea, el litro de leche en Uruguay está en 37 pesos por Uruguay. Mi gente, aquí en Cuba el litro de leche en estos momentos no está apareciendo así por litro. De hecho, venden 5 litros. 5 litros por 800 pesos. De verdad. Es una cosa increíble. El precio de los alimentos ha aumentado estrepitosamente. Yo les hice un videíto. Algunos de ustedes lo vieron. Pues si no lo han visto y les interesa pueden ir por allá. Se los voy a estar dejando por allá abajo. Un video con el precio de... Con el costo, perdón. De vida en Cuba. Actualmente. Ese video fue el mes pasado. Y yo les puedo decir. Así. Muy sinceramente. Que del mes pasado. Desde que yo hice ese video. Hasta ahora. Que ni siquiera se ha cumplido un mes exacto. Ha aumentado el precio. Una barbaridad. Yo, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. El coste que hice fue como de... De unos 20 mil pesos cubanos por ahí. Algo así. Créanme que ahora mismo. A eso hay que sumarle unos 5 mil. Y los 7 mil pesos. Fácilmente. Es una cosa terrible. La inflación tan grande que hay en el mercado... En el mercado negro. En el mercado polizquierdo. Lo que sea. Como le quieran decir. Increíble la inflación que en estos momentos está sufriendo la economía cubana. De verdad. Que sufrimos sobre todo nosotros dentro de los bares. Por supuesto. Lo que haces es cambiar la bolsa cuando se te acabe la leche fuera de chinazo. Y pones una nueva bolsa acá. La usas así. La jarrita esa para la leche. Y la gente va advirtiendo. Mira esto está súper interesante. Estos son como bases de masa. Qué rico. Para que puedas hacer este tipo de torta. Dos tapas redondas. Esto tiene un precio entre los 150 y 119 pesos. Las papas pre fritas. Ay, qué envidia. Yo soy fanática de las papas fritas. No sé desde cuándo no como. O sea que si las vacas se relevan. Los uruguayos van a tener que pelear contra las vacas. Me encanta la hamburguesa. Otra marca que cuesta 83 pesos. Y a mi esposo muchísimo más. Yo soy más de dulces. La variedad de precios en cuestión de carne es una cosa fenomenal. Hay un helado sabón. Helado. Qué belleza, por favor. De dulce leche. Ay, dulce leche. Una de las cosas que más me gustan en el mundo es el de dulce leche. Qué rico. De verdad. Mira eso. Esa caja de dulce leche. Uf. Dos litros o un kilo de helado cuesta exactamente lo mismo. También de dulce leche granizada. Este helado de un kilo cuesta lo mismo que un helado de 300. Yo sé que ese tipo de cosas no son saludables y tal, pero créanme que yo las voy a comer. Qué locura. Algún día. El cloro con el que se limpian los pisos, con el que se lava la ropa. Acá se le llama agua lavandina. Y se le refiere coloquialmente a él como... Lavandina, el cloro. Nadie lo conoce como cloro. Pero si nos fijamos abajo en el empaque dice cloro activo... ¿En algún otro lugar se conoce así? Muchachos, esto es una... Porque aquí en Cuba es cloro. Creo que esto es lo más caro que he visto hasta ahora. La salsa de tomate. Cuesta 320 pesos. Al cambio, 8 dólares. 8 dólares. La salsa ketchup. Según tengo entendido, lo que pasa es que acá no se producen estas salsas. Entonces la salsa de tomate limpia o la... Me da gracia que eso lo asombre tanto. La traen desde los Estados Unidos. Y por lo menos la marca Haynes es de las que... De verdad, me da gracia que eso lo asombre tanto. Cuando aquí en Cuba... Una salsa de tomate te cuesta carísimo. ¿Cuándo hay? Bueno, a ver. A ver, eso tiene sentido. A ver, digo yo. Más allá de la marca y tal. Si un producto se trae de Argentina... Se trae, no. Se lleva de Argentina a Uruguay. Que están un país al lado del otro. El coste de esa transportación no tiene comparación con el coste que puede tener traer un producto de Estados Unidos a Uruguay. Nada que ver. De Argentina a Uruguay. Cualquier alimento, cualquier producto tú lo puedes transportar por tierra. Normal. Pueden camiones. Mientras que de Estados Unidos a Uruguay, evidentemente es por avión. O sea, nada más que por eso tiene lógica que un producto traído a Estados Unidos sea mucho más caro que uno traído a Argentina. Digo yo, no sé si ese sea el motivo. Pero que va analizando lógicamente diría que es eso. Pueden ser más caras o más baratas, pero realmente sí hay latas bastante caras como estas que cuestan unos casi 5 dólares. También tenemos estas que no son precisamente caras, pero tampoco son precisamente baratas, que cuestan casi 3 dólares. Aquí siempre que compamos compramos atún, nos encanta. Bueno, mi esposo y mi abuela no puede comer nada de pescado de marido. El aceite está a 2 dólares y pico, ¿no? Dice él. Aquí. El aceite en estos momentos está súper caro, como todo, vamos, pero carísimo. Está como a 9 dólares listos. Mayonesa. Normalmente nosotros hacemos la mayonesa que hacer. Compramos el aceite con 2 huevos, ajo, cebolla, sal y hacemos una mayonesa riquísima. Si te lances y recoges el nylon, cuesta de hecho más barato que la propia salsa de tomate. Y más barato que la salsa de tomate de un kilo tenemos... Él se quedó traumatizado con la salsa de tomate. Ahora está comparando los precios de todo con la salsa de tomate. No, pero es que debe tener cosas de acá. Mira, venden taxis, vienen los taxis, avenitas... Mi hermano tiene un juego de monopolio y lo jugamos muchísimo. En todo Montevideo, claro. O sea, son las avenidas de Montevideo y todo. Para que lo tengan ahí, siempre en su casa para jugar. Mira, venía el cordón. Positos, que es la zona donde yo me estoy quedando. De todo, de todo, de todo. Miren a la Capitana Marvel de verde y a la Capitana Marvel normal. Hay placas... Ni remotamente mi Avenger preferido. Voy a ver si encuentro una placa uruguaya para llevarme. Y queda peluchitos y cosas de ahí. Qué lindo. Miren, muchachos, también hay entre todos los nombres y las cosas. Se puede encontrar souvenirs de Club Nacional de Fútbol y de El Peñarol. Sí, en Uruguay se vive mucho el fútbol. Generales, por defecto, de acá de... Como en Argentina. Básicamente 50% de la población es de un equipo, 50% de la población es de otro. Y literalmente, tienen mucho conflicto. Ya iba a poner esto aquí, ya me iban a la hincha. Ya iba a poner esto aquí. Miren, un pasillo repleto, repleto de bombillos y de cosas eléctricas. Acá están las extensiones de corriente 220 al estilo europeo completamente. Que acá, en lugar de extensiones, se le llaman alargue. Y los cauchos, las llantas, que acá se les llaman cubiertas. Es medio loco, porque aquí se le llama llanta, es al rim, a la parte metálica de las ruedas del carro. Y a la llanta, o a la parte de goma, se le llama cubierta. Aquí llanta es el rim metálico y la cubierta es la goma. Lo de afuera es la goma. Llanta que goma, así decimos aquí. Acá, la marca de agua de Coca-Cola, como cambia en todos los países, acá se llama Vital. Recordemos que, por ejemplo, en Barcelona se llama Agua Neva. Oigan, esto con los refrescos sí está curioso. Ay, refresco. Esta es la primera vez que veo una presentación de un refresco de 2,25 litros. Yo nunca he visto eso. Es como súper específico, porque yo he visto refrescos en presentación de un cuarto de litro, medio litro, un litro, dos litros y tres litros. A veces, de vez en cuando... Dos litros y medio. Sí, pero 2,25 litros. ¿Verdad que es raro? Es una presentación específica de cantidad de refresco. Esto que está acá. Es de las mejores cosas que he tenido la oportunidad de probar. Nunca me había probado eso. De manzana. También hay su presentación en Powerade, que particularmente es la que a mí más me gusta. Pero hay Gatorade y Powerade de igual forma. Honestamente, sabe a juguito de manzana y es bien, bien sabroso. Bueno, si sabe a jugo de manzana es posible que me guste, porque a mí me encanta el jugo de manzana. Así que... Sí, de verdad se parece. También hay paños de Mickey, de Minnie, de la Cenicienta, de Toy Story, de lo que ustedes quieran. Para que se sientan niños mientras se secan luego de bañarse. Qué raro. Qué malinterpretar un montón. Mira, son monos de... No veo, no hablo, no escucho, pero... Ya tengo unos monitos de eso. Para limpiar la poceta. Está bien, cool. No para ese fin. Bueno, y aquí estamos haciendo mercado por dos. Aquí estamos haciendo mercado por tres, por cuatro, por cinco. Ay, los vinos. Cristeando en un supermercado uruguayo. Las botellas de vino, por ejemplo, que está Casillero del Diablo. Cómo me gustan. Altos de plata. Cuestan aproximadamente 10, 11 dólares. Casillero del Diablo, si mal no recuerdo, chileno. A mí me gustan mucho. Comparado con una salsa de tomate, por lo menos. Miren, por ejemplo, acá a los duraznos le dicen damascos desecados. Miren cómo le dicen acá las pasas. Esto está interesante también. En vez de uva pasa, como se le conoce normalmente, acá es pasas de uva. Más datos curiosos. Aquí le dicen pasitas. Aquí en Cuba eso se le conoce como pasitas. Eso es venezolano, ¿verdad? La harina panesa es típica de Venezuela para hacer las arepas. Tengo entendido. Nunca he comido arepas. Me gustaría. Obviamente nunca lo he probado. Ni el mate tampoco, que es algo típico tanto de Uruguay como de Argentina. Tampoco lo he probado. Tal vez me guste porque si tiene algo que ver con el té, yo tomo mucho té y mucho café. Nada más y nada menos que $4,050,59 pesos. ¡Wow! ¡Qué caro el queso! $4,2,250 las papas Pringles. ¡Ay, qué ricas las Pringles! Puedes que te vayas a comprarte unos Lay's sabor Ketchup. Te sale más barato que comprarte unas Lay's clásicas con un Ketchup aparte. ¡Dios! Y te vayas las dos cosas y obviamente te ahorras eso. No sé qué tan natural será el tomate de las Lay's, pero bueno. El sabor es parecido. Hay infinidad de frutos secos. ¡Qué río! El no sé qué. Incluso frutos secos sabor cebolla. Esta es una marca también muy popular de acá. Esa se parece a una cosa que vendían aquí antes que se llamaba pelliz de jamón. 5 pesos, poquito más de un dólar. Un dólar, dos centavos. No puedo explicar los fanáticos que yo era de eso cuando niñé. Esa es comida de bobo. Eso no llena ni te alimenta ni nada. Pero es para mantenerte entretenido. ¡Ay, qué rico! Aquí en Cuba se le dice tocineta también. Con la tocineta sobre todo aquí hacemos arroz. Hermano, ese queso se ve más poderoso que el que te tengo. Es impresionante. ¡Qué belleza! Un queso como el de las comiquitas tiene los huequitos. Parece un queso de muñequitos así de Tony Jerry. Me van a disculpar, pero esas donas se ven magistrales. Se ven muchísimas, espectaculares. Y estas acá al lado también. Miren los tés fríos acá, como vienen. ¡Ay, qué rico! No es un polvo per se. Son como unas pepitas. Parece alimento de pájaro. Yo una vez... Pero eso sí yo lo había visto. Una vez probé una así parecida de... No recuerdo de qué, la verdad. Creo que eran de fresa, algo de eso. Es riquísimo. Me gustó muchísimo. Este pan tiene lactosa. Sí, lacteado. Qué loco. Es un pan hecho con leche. Es bimbo lacteado. Esto sí nunca lo había visto. Pan lacteado. Pan integral. Pan 0%... ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene leche, pero ¿cómo es la masa? ¿Más suave o algo de eso? Obviamente nunca lo he probado. ¡Ay, waffles! ¡Qué rico! A mí me encantan los waffles con miel. O con Nutella. Obvio, pero bueno. Me he dado cuenta también que acá los bancos tienen convenios de todo tipo, literalmente. Miras. Si tienes una cuenta en un banco específico, puedes llevarte unos descuentazos locos. Imagínense que en las carnes te llevas el 20% de descuento si tienes una cuenta en Santander. Oh, ese sería con el que daría cuenta, sin duda alguna. ¿20% de descuento en carne? Si tienes una cuenta en este banco. Me lo llevo, lo quiero. Lejos de comendros, leche de leche, muchas comidas veganas. Interesante que todo el tema vegano esté justo al lado de las carnes. Un tanto irónico, realmente. Acá en Uruguay se da mucho el tema del veganismo. Oye, eso, a pesar de que es un país tan productor de carne y tan consumidor. Un tanto irónico. Porque uno de los platos típicos tradicionales de Uruguay... El asado. Sí, porque sí, es el asado. Entonces es como ir de un extremo al otro. A mucha gente le encanta la carne, mucha gente no quiere. Saban nada de comer carne y quiere dejar las vaquitas en paz. No es tu nada, pero miren... A ver, yo... Yo respeto todo lo... Todo lo que bebe. Todas las tradiciones, las costumbres, todo lo que tengan las personas, ¿no? Y como quieran vivir su vida y lo que quieran comer, lo que quieran disfrutar. Todos esos problemas de cada quien, yo no me meto en eso. Pero yo, personalmente, no podría vivir sin carne. De verdad. Nada más... O sea, ser vegetariana o vegana o algo... No es que va, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Si en Cuba, uno lleva una dieta estricta. Obligado. Y así todo. Yo tengo que comer carne. Sí o sí. Así que créanme que es que va. No puedo. Eso no está hecho para mí, mi gente. De verdad que no. De verdad que no. Que me disculpen los vegetarianos. Yo respeto su forma de alimentarse y todo eso. Pero yo no puedo. Que va. El ser humano tiene que comer carne. Por lo menos, este ser humano que está aquí, tiene que comer carne. Por favor. Lo naranja. ¿Qué son estas naranjas? Nunca había visto unas naranjas tan... Qué bonitas estas de laima. Nunca había visto unas manzanas verdes tan verdes. Y también digo lo mismo con los super limones super amarillos. Nuestro querido y conocido amigo ya de Costa Rica. Ah, aguacate. El aguacate que es un poco más pequeño. Miren, es como la palma de mi mano. Queso crema también está un poco caro. 387. El aguacate es mi ensalada preferida. Pero bueno, aquí está nuestro querido amigo el queso crema. Que en particular... No me gusta mucho el queso crema. El queso crema con tostadas o con galletas. Es uno de mis desayunas preferidos. ¿Cómo? ¿Cuánto cuestan estos? Son baratísimos. Se nota que este niño lo está disfrutando bastante. Así que quizás me lleve uno también para irme acostumbrando a Uruguay. Miren, por 90 pesos también pueden encontrar sándwiches empacados. De quesito, de jamón, de lo que ustedes quieran. Este por 216 pesos ya trae tres sándwiches de estos. Aquí está un pollo rostizado. Yo preferiría prepararlo yo. 115 ya listo, sin sal. Vamos a empezar a ver cuánto cuesta el cambur. Banana orgánica importante Ecuador. Nada más y nada menos. ¿Cómo le dijo al plátano? La mano de cambur, el equivalente a cuatro dólares. Cambur. Podemos ver que medio cartón de huevos... Cambur. Eso, ¿dónde es? En Venezuela, ¿no? Donde se dice así. Cambur. Yo nunca lo había escuchado. Para mí es o plátano o banana. Ay, cereales. Estas bolsas de medio kilo de cereal tiene un costo de 153 pesos. Aunque mis cereales preferidos son los de chocolate. Catatónico, el cambio de nombre. Las galletas chips ahoy acá en Uruguay se llaman pepitos. De por sí ya hay un snack que se llama pepitos que tiene también origen venezolano. Entonces es muy difícil no asociarlos. Esas nunca las he probado. De más está decir que me encantaría probarlas. Por supuesto, son galletas y tienen chocolate. Gente, de verdad, todo lo que tenga chocolate me va a gustar. Sí, hostia. ¿Ven? Eso, por ejemplo. Me va a gustar. Saben que casi corro como un desesperado cuando vi que costaba una sanduichera 39 pesos. Pero realmente USS es dólares. Es dólar. Todo el tema de los electrodomésticos, celulares, computadoras. Sí, eso sí lo hace. Bueno, mi mamá me lo ha dicho. Eso aquí en Cuba jamás se vería. Qué de cosas compró al final. Lo logré. Compré algunas cositas sanas y otras no tan sanas. Realmente sí es un poco caro para los estándares latinoamericanos, pero tampoco me parece una locura. Me parece que algunas cosas sí pueden llegar a Costa Rica. Estoy segura que es más barato que en Cuba. Otras cosas muy similar a Costa Rica que es un poco más costoso. Tampoco se va de los niveles teniendo en cuenta sobre todo el salario mínimo de la República Oriental del Uruguay que está muy por encima del resto de países latinoamericanos. En el total fueron 2.419 pesos unos 58 dólares. Esto comprando provisiones, comidas y también chucherías para unos 4, 5 días. Con 58 dólares aquí no llenas ni un cuarto del carrito ese. Un pancito, un quesito que sí fue un lujito. Un queso de esos típicos de acá porque todo es muy caro. Y en segunda porque no hay casi nada. Papas fritas, jamón, carne, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es un gasto para no comer todo el tiempo en la calle. Sin embargo, comidas como el almuerzo al estar la mayor parte del tiempo caminando por ahí, grabando, lo más probable es que si las tome en algún lugar interesante de la ciudad. Muchachos, mientras tanto yo me despido por el video de hoy. Ha sido un placer con ustedes compartir con ustedes la experiencia A mí para viajar me encantaría. Probar la gastronomía del otro. Me voy bien feliz y me voy sobre todo con bastantes papitas en el bol. Es la primera vez que he grabado un video completo en celular. Era más práctico, más sencillo porque siempre en los supermercados te llama mucho la atención por andar grabando con cámara que por favor te salgas. Por aquí les dejo un botoncito para que se suscriban. Cualquier otra recomendación, tips, sugerencia dentro de Uruguay será bien recibida allá abajo en los comentarios. Y por supuesto, aquí tienen un videíto recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Nos vemos en nuevas aventuras. Realmente, aventuras por el Uruguay. ¡Chaito, muchachos! Bueno, la verdad es que yo desde la perspectiva de que vivo en Cuba, de que los precios son completamente atípicos y todo esto, pues la verdad es que no vi cara la compra que él hizo en Uruguay. Porque ya les digo, mi situación es completamente distinta tal vez a la que pueda vivir alguien en México o en Costa Rica o en Chile o en Argentina o en cualquier país de la América. Entonces, no lo vi tan caro. Sí, es verdad que está un poco más caro que lo que he visto en otros países. Pero bueno, no lo vi tan caro. Sobre todo, se lo comparo con mi situación, con Cuba, con cómo está el mercado y todo esto. Entonces, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme su like que con eso me ha ayudado muchísimo y compartirlo con cualquier otra persona que piensen que les pueda gustar. No olviden seguirme por Instagram que les estaré dejando un enlace por allá abajo en la cajita de descripción y además por aquí para que me estén por allá haciendo preguntas porque voy a dejar un sticker de preguntas en especial por los mil suscriptores. Entonces, no olviden ir por allá o hacerme la pregunta que quieran para poder responderles por acá y listo. Nos vemos en el próximo video que será más temprano que tarde. Se los prometo. Besos y abrazos miles hacia donde quiera que estén. ¡Chau!